Sí, luego de varias instancias de trabajo con la Fiscalía de segundo turno de la doctora Gómez, en el día de ayer, y luego seis meses de investigaciones y planificación de la operación, se decidió en el día de ayer, a las seis de la mañana, dar comienzo la operación Canil, que tuvo comienzo en la ciudad de Montevideo, en el cual nosotros teníamos dos allanamientos para realizar allí, en el correo de la mañana, con la brigada antidrogas de nuestro departamento, lo cual se ejecutó, en la cual se detuvo a una persona mayor, masculino, que fue conducido hacia nuestra jefatura, de acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía competente. Luego, en el correr de la tarde, y continuando con esas investigaciones que se venían haciendo desde hace mucho tiempo, se procedió a realizar los allanamientos aquí en la capital de Florida, en la cual participaron muchas unidades, la idea fue integrar un operativo compacto, cual agradecemos mucho a la Guardia Republicana, con su grupo K9, que nos apoyó mucho en lo que fue los allanamientos, con los grupos tácticos de ellos, con el grupo especial de operaciones de la Jefatura de Policía de Durazno, con la unidad aérea, también que nos apoyó muchísimo, y con todos los policías nuestros que participaron de cada una de las unidades, hacia el grupo especial propio nuestro, de la brigada antidrogas, que se trató de llevar un operativo de la forma que se había planificado, estudiado y analizado, lo cual terminó en esas condiciones que era el propósito de tener determinados resultados primarios. ¿Cuándo fueron los resultados? Bueno, por lo pronto se hicieron 3 allanamientos, la operación en total son 3 allanamientos, en los cuales se hicieron 2 en Montevideo, 10 acá en la capital y uno en la localidad del 25 de mayo. Eso llevó a la detención de 10 personas, 8 mayores y 2 adolescentes. En la actualidad, hoy por hoy, en la mañana, tenemos 2 personas liberadas de esos 10, un mayor y un menor, el resto todavía sigue a disposición de la fiscalía. Se obtuvo allí sustancia vegetal, tipo marihuana, se obtuvo sustancia de pasta base, hubo dinero en efectivo, baja denominación de moneda nacional y a su vez dólares, cortes carcelarios, hubo cartuchos de 357, también se obtuvieron cigarrillos de origen paraguayo y otras instancias más que allí hubieron en este operativo. Si bien, como forma de llevar adelante y poder ejecutar debidamente la operación, en el mes de septiembre se formalizó a un ciudadano masculino, un hombre de mayor seguridad que estaba ligado a la operación, pero por la reserva de la operación no se lo vinculó en ese momento, que fue formalizado con 3 meses de penitenciaría y 7 meses, 3 años y 7 meses de penitenciaría, en el cual en un control se lo detuvo en una línea interdepartamental con 46 gramos de pasta base. Entonces la forma para no poner en riesgo toda la operación en ese momento, se formalizó esa persona y bueno, se siguió adelante con la operación. Lo cual nosotros hoy por hoy están todos plenamente a disposición de la fiscalía, se está avanzando obviamente en esa investigación y esperemos tener los resultados que llevó adelante este tiempo de planificación, investigación, para poder ejecutarla en forma de vida. Para nosotros también entendemos que desde el punto de vista operacional fue muy fructuoso, porque no tuvimos ningún tipo de inconvenientes en la operación, no tuvimos ningún policía lesionado, no hubo ningún ciudadano lesionado ajeno a lo que era allí la zona donde estábamos operando, había muchos niños por la hora, lo cual nosotros planificamos y meditamos muy bien cómo íbamos a ejecutar, porque no queríamos causar daño a aquellas personas o a los niños que estaban en ese momento. Por eso que desde el punto de vista de la operatividad y la seguridad para los ciudadanos nos sentimos muy conformes cómo fue el operativo, porque logramos los objetivos de allanar los lugares que teníamos que allanar, obtener lo que pretendíamos y detener a las personas que nosotros teníamos que detener sin causarle un mal mayor a nadie.